Esta mujer me está maldando, me ha espinado el corazón Al que trato de olvidarla, mi alma no da razón Toda, sola, aplastado, dolido y abandonado Ahora a ver, tú sabes, dime mi amor, con tu amor y que el dolor me hacedo Ah, corazón es vital, como duele, me duele, como ah, 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 como me duele el amor Y como duele, como duele el corazón, cuando nos viene entregado Pero de aquí descubre que algún día dirás, ay, 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 como me duele el amor Ah, 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 ah